El Perú supera los 600 mil casos de COVID, la tragedia de este fin de semana en una discoteca que funcionaba pues ilegalmente en Los Olivos pone en dramática luz como parte de la sociedad pues se ha tomado esta situación y por supuesto ahora hay que lamentar a quienes han fallecido en medio pues de circunstancias tan absurdas. Ese es el momento en el que estamos ahora mismo el Congreso pues debate la devolución de aportes de la ONP con un texto consensuado que tiene pues algunos cambios pero sigue siendo pues de gran complejidad la situación. Vamos a tratar de aventurar sobre la opinión por parte pues del sector privado con el empresario minero expresidente de la CONFIEP Roque Benavides a quien le damos la bienvenida esta noche. Un gusto Roque, ¿cómo está usted? Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, siempre muy grato estar con ustedes. Bueno, lo primero, ¿cuál es su posición frente a lo que el Congreso está discutiendo con respecto a pensiones? Tanto la ONP, bueno, ahora es lo que se está viendo, pero el tema AFP también está en la órbita. Evidentemente pues lo conversábamos hace algunos días con el exministro Valdivieso, incluso en un país como Chile se ha llegado en el caso de Chile a autorizar el retiro del 10% de los fondos de la AFP en circunstancias tan dramáticas. Siempre se ha dicho que hay que tener muchísimo cuidado con innovar o caer en el populismo en estas circunstancias, pero ¿cuál es su opinión al respecto sobre todo en el sentido pues de la necesidad en muchos casos de liquidez ya que tienen miles de familias? Bueno, no cabe la menor duda que hay muchas familias que están pasándola muy pero muy mal y es evidente que hay que hacer todos los esfuerzos que se puedan para ayudarlos. Sin embargo, creo que nos hacemos un flaco favor a la hora de destruir la estabilidad macroeconómica que tanto ha costado construir en el Perú. Es obvio que la ONP está desfinanciada desde hace ya muchos años que no son cuentas individuales y que por lo tanto no hay nada que devolver. Si es que queremos hacer un esfuerzo por colaborar con los hogares más golpeados de nuestro país, hay que hacerlo. Pero de ahí a que los congresistas no logren entender que la ONP no son cuentas individuales, sino que son un pozo que la gente más joven trabaja para precisamente solventar a aquellos que ya están con una pensión. Eso es una cosa inconcebible que no se entienda. Yo no me explico la discusión que se está dando en el Congreso de la República. Yo creo que el aspecto de devolver, entre comillas, los aportes a la ONP es un absurdo. Es un absurdo. ¿Podría el Ejecutivo recurrir a lo que sería una violación de algunos artículos constitucionales en el sentido de que esto irrogaría gasto, cosa que, como sabemos, para el Congreso le está vedado? Pero obvio, eso va a ser inconstitucional. Está generando gastos al erario nacional y dentro de los lineamentos y dentro de la Constitución, el Congreso no puede irrogar gastos al erario nacional. Roque Benavides, una caída en el segundo trimestre estrepitosa en términos de la economía, un retroceso aproximadamente del 30%, y por el otro lado, una reactivación de actividades económicas que se ve que avanza en paralelo con esta cantidad de contagios, de todas maneras, y particularmente las exportaciones mineras, donde ya se ve una recuperación en junio. ¿Cuál es su perspectiva de la situación económica tan, tan difícil que enfrentamos hoy? A mí me preocupa la discusión de la dicotomía entre salud y economía. Yo creo que acá tenemos que enfrentar, por supuesto, que primero el tema de la salud, que lamentablemente no hemos sido muy exitosos, y luego el tema de la reactivación, que tampoco hemos sido suficientemente rápidos para reactivar la economía en fases. Yo creo que el Ministerio de Salud se equivocó a la hora de plantear fases para la reactivación económica y no hacer aspectos económicos que se tenían que cumplir para poder regresar a las actividades normales. Lo que es evidente es que el Perú también le ha ido muy mal en el frente económico, y es por eso que nosotros insistimos que hay que tratar de poner en valor todo lo que tengamos a nuestro alcance. Y en ese sentido no podemos sino insistir en que las irrigaciones de Chaimochic 3, Images Iguas 2, que la pesca, y por supuesto los proyectos mineros, se reactiven rápidamente para generar esos puestos de trabajo, generar esos ingresos que tanto necesitamos. A Dios gracias para la producción actual, los precios de los metales nos están acompañando, y eso siempre es bueno para la economía peruana. Pero no podemos quedarnos solamente en pensar que los precios de hoy son los que nos van a solucionar todo este forado que se ha generado en la economía peruana. Hay que entender que la economía peruana está en una depresión económica, no es una recesión, es una depresión económica, como la que tuvimos con la guerra con Chile, como la que tuvimos en 1929. Estamos hablando de una situación económica terrible, y para los que crean que esto ya está pasando, en el fondo todavía lo peor se viene después, porque va a haber muchos hogares que van a haberse visto muy afectados, por supuesto no se van a ver generados los puestos de trabajo que tanto necesitamos, y los jóvenes y la gente más humilde es la que más va a sufrir. Por eso es que no podemos ser insensibles, no podemos pretender generar forados al erario nacional, y no podemos paralizar al país, lo que tenemos que hacer es precisamente lo opuesto, sacar adelante todos los proyectos que estén a nuestro alcance, para así generar bienestar en todo el Perú. La última vez que conversamos usted recordaba la lista precisamente por el lado de los proyectos mineros. En este momento, ¿cuáles deberían ser las prioridades si hablamos de ese aspecto de nuestra economía, que es además sumamente importante? Bueno, está cantado. Yo creo que Tía María es un proyecto que nuestros compatriotas de Cocachacra y el Valle del Tambo tienen que entender, que debería salir de la mano entre agricultores y mineros, hacer un gran reservorio, el reservorio de Paltiture, que le pueda dar agua de mejor calidad y de mayor cantidad a todos los pobladores del Valle del Tambo, y así sacar también el proyecto de Tía María, que generaría entre 3 y 4 mil puestos de trabajo inmediatamente. Por supuesto que Quellaveco hay que apoyarla para que la permisología no lo retrase. Tenemos Minajusta que va avanzando, tenemos Zafranal que podría ir avanzando también, y Pampa del Pongo, por supuesto San Gabriel en Moquegua. Tenemos en el norte Michiquillá y Sauda en Perú, ha dicho que están dispuestos a ir avanzando. Para eso se necesita dialogar con las comunidades, convencerlas de que la única manera de que se puedan generar esos puestos de trabajo, generar actividad económica, oportunidad para los más jóvenes es sacar adelante esos proyectos. Tenemos Galeno, tenemos Conga, que fue paralizada por cuestiones ideológicas y políticas. Tenemos Cañariaco en el departamento de Lambayeque, en la comunidad de Cañaris, el departamento de Lambayeque ha sufrido enormemente con esta pandemia. Yo creo que hay que poner en valor todo lo que tengamos. Hay que sacar adelante Alto Piura, hay que irrigar las pampas de Pisco. Yo no puedo sino estar de acuerdo con, por supuesto, Majes Iguas 2 y Chavimochic 3. Hay que poner a andar la economía peruana. Lo que se viene puede ser terrible, y es por eso que mi voz como peruano, como persona solidaria con los más necesitados, es que pongamos en valor todo lo que tenemos a nuestro alcance. Enfrentemos el tema de la salud, pero también enfrentemos el tema de la economía. Lo que usted está describiendo es prácticamente una hoja de ruta hacia lo que va a tener que enfrentar en buena medida un próximo gobierno. Suena fuerte la posibilidad de que usted mismo pueda ser un precandidato presidencial. ¿Está contemplando esa idea? No, yo no estoy contemplando esa idea y yo no soy candidato. Yo haría mal en estar dando opiniones si es que no hubiese dicho que fuera candidato. Yo no soy candidato, no pretendo ser candidato. Soy un peruano más que quiere el bienestar de mi país.